¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido a este su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo no subir de peso durante la menopausia. Una etapa muy difícil para la mujer porque presenta sudoraciones, cambios de humor, dolores de cabeza, problemas de estreñimiento, un sinfín de síntomas que caracterizan a ese climaterio y encima de todo aumentan de peso. Bueno, pues vamos a ver cómo no aumentar de peso durante esta etapa. ¿Quieres saber más? Acompáñenme. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues conocemos perfectamente que la etapa del climaterio es cuando la mujer empieza a fabricar menos hormonas. Hay un desequilibrio hormonal y debido a ese desequilibrio hormonal, bueno, pues vienen muchos cambios físicos y no solamente físicos, también emocionales para la mujer. La mujer se siente más deprimida, más melancólica, más sensible, pero además en esta etapa de vida la mujer tiende a aumentar de peso. Cambia la forma en cómo distribuye la grasa en todo su cuerpo y eso hace que la mujer pues se vea más gordita. Y eso afecta directamente su autoestima y por supuesto sus emociones empiezan a verse disparadas. Entonces, hay que cuidar mucho esa elevación de peso durante esta etapa. Hay tres etapas de vida en la mujer que hacen que suba de peso naturalmente. Todas tienen que ver con el desequilibrio hormonal. El primer desequilibrio hormonal es cuando la mujer está en la adolescencia y precisamente comienza con su primera regla. Entonces, durante ese proceso que la mujer empieza a fabricar más hormonas, bueno, pues la mujer tiende a subir de peso. Lo bueno de esta etapa es que la distribución de grasa que empieza a acumular más la mujer se hace en las piernas, en los brazos, en el busto, para que la mujer tenga esa figura precisamente atractiva de mujer. Pero bueno, esa etapa no es tan drástica, no es tan problemática porque estamos en desarrollo, en crecimiento y la mujer como tiene un metabolismo muy activo, pues la elevación de peso no es tan importante. La segunda etapa que tiene que ver también con las hormonas es el embarazo. Lógicamente la mujer tiene que juntar muchos nutrientes para brindárselos a ese pequeño que está desarrollando, que está creciendo en su interior. Pero después del embarazo, ya cuando da a luz, muchas mujeres se quedan con ese sobrepeso de 3, 5, 7 kilos. Entonces, es otra etapa donde la mujer debe de cuidar el sobrepeso que ganó para después llegar a su peso normal. Y muchas mujeres, bueno, no recuperan su peso normal porque en esta etapa tienen que descansar, tienen que cuidar al pequeño, estar muy ocupadas y ya quedan con un sobrepeso. Y llegan a la tercera etapa que es el climaterio, que es cuando ya las hormonas comienzan a disminuir. Es otro desequilibrio hormonal. Y ahí sí ya no hay excusa para cuidar su salud, para cuidar su peso. Entonces, cuando llega el climaterio, hay que recordar que empieza más o menos a los 35 años de edad. Entre los 35 y 55 años es la etapa común del climaterio, cuando ya se va a presentar la menopausia. Acuérdense, la menopausia es el día, la fecha donde la mujer deja de presentar la menstruación, la regla. Y el climaterio son todos los síntomas que le acompañan. Las sudoraciones, el cambio de humor y demás, empiezan desde los 35 años. Entonces, a partir de los 35 años, el cuerpo empieza a ser más lento. El metabolismo empieza a ser más lento. La capacidad para regenerarse, para nutrirse, todo es más lento en nuestro cuerpo. Entonces, hay que recordar que si antes hacíamos ejercicio para gastar grasa, para quemar grasa, bajar un kilo, ahora como el cuerpo trabaja más lento, tenemos que esforzarnos el doble. Si corriamos 10 minutos al día, ahora 20 minutos al día van a ser el mismo efecto. El doble de ejercicio, pero la misma cantidad de efecto en nuestro cuerpo. Por lo cual, tenemos que cuidarnos muchísimo más porque ya no es tan fácil bajar de peso. Perder un kilo va a requerir el doble de nuestro esfuerzo, nuestra concentración. Entonces, hay que evitar subir ese kilo de antemano. Bueno, hay que hacer varias cosas para que la mujer durante esta etapa no suba de peso. ¿Cómo cuáles? Vamos a comenzar nuestra lista. Número 1. La mujer tiene que empezar ya obligatoriamente, si no lo hacía, a hacer ejercicio. Un ejercicio no extenuante, con que haga 20 minutos al día de ejercicio es suficiente. Ejercicios suaves, como caminar, por ejemplo, subir escaleras, nadar, bailar, algo que también le sea recreativo, estaría perfecto. Hacer ejercicio. Número 2. Ya no hay que consumir tantos azúcares y tantas grasas. Dos enemigos de ese peso son los azúcares que comemos, sobre todo el pan dulce, los pasteles, las galletas, etc. Y por la noche, bueno, eso directamente se va a la lonjita, al gordito. Entonces, hay que evitarlo. Consumir menos sal, consumir menos grasas, sobre todo las carnes. Hay que consumir menos carnes rojas. Hay que optar por carnes blancas y, sobre todo, no tan frecuente. Y bueno, para quitar eso y sustituirlo con frutas, con semillas, algo muy importante. Acuérdense que durante el climaterio se presentan otros problemas, como pudieran ser la osteoporosis. Entonces, hay que ponerle más minerales, más proteínas a nuestro cuerpo. También hay una pérdida de músculo. Y entonces, el 25% de masa muscular en las mujeres durante el climaterio se va perdiendo y aumentan de peso. Perden músculo y ganan grasa. ¿Cómo lo vamos a evitar? Bueno, no coma tanta proteína de los animales. Coma más proteína de las semillas. Nuez, almendra, pasas, amaranto, chía, etc. Entonces, incluya frutas y semillas en su alimentación, retirando las grasas y los azúcares. Haga un poco de ejercicio. Y bueno, si ya tiene un poco de sobrepeso, ¿qué le parece una fórmula para las mujeres durante esta etapa del climaterio? Para que puedan bajar de peso o para que eviten el sobrepeso y la obesidad. Esta fórmula regresando del corte. ¡Séptima Expo Siempre Saludable! Asiste a los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en expo siempre saludo.com.mx. Entrada libre. Bien amigos, entonces recuerden, la mujer que está atravesando el climaterio, pues cambia su disposición de grasa. La forma en como acumula la grasa ya es diferente. Ya no se verá las piernas, ya no se verá el busto. Ahora se va a concentrar todo en el abdomen, en la lonjita. Se centraliza ese aumento de peso y entonces, pues sí, la mujer hace un abdomen abultado, hace una lonjita, hace esa dona salvavidas. Bueno, pues vamos a evitarlo. Ya decíamos, hay que cuidar la dieta, hay que hacer un poco de ejercicio y hay que tomar la siguiente fórmula para que nos ayude. Aquí es importante regular las hormonas. Entonces vamos a empezar con los suplementos, con las cápsulas y la primera de ellas es el ginseng de Alaska. Una cápsula excelente, un suplemento, una planta muy buena para controlar el nivel de hormonas. Acuérdense que no es una enfermedad del climaterio, es una etapa de vida donde el nivel de hormonas que se fabrica disminuye. Pero el cuerpo se tiene que armonizar, se tiene que adaptar a ese cambio. Y es precisamente una planta adaptógena, el ginseng de Alaska. Entonces, esa es la primera. La número dos, cuando la mujer está en el climaterio y empieza a subir de peso, aumenta significativamente su riesgo de diabetes, su riesgo de hipertensión, su riesgo de diferentes tipos de cánceres. Entonces, hay que prevenir todo eso. ¿Cómo lo hacemos? Con semilla de linaza. Aceite de semilla de linaza es nuestra segunda cápsula. Y, por supuesto, para prevenir problemas del corazón y de la circulación, que también se hace más lenta, bueno, pues entonces aceite de salmón. Y esas son las tres cápsulas. Ginseng de Alaska, aceite de linaza y aceite de salmón. Hay que tomar una de cada una antes de cada alimento tres veces al día. Ahora, la fórmula de plantas que nos va a ayudar a quemar la grasa que ya hemos estado acumulando de tejido adiposo, que mejora la digestión, que depura el hígado y que además también nos ayuda para los síntomas característicos del climaterio, sudoración, irritabilidad y demás, bueno, sería la siguiente. La primera planta que vamos a utilizar es canelilla, una planta que es apropiada para bajar de peso en esta edad a partir de los 35 años, canelilla. La segunda, jarilla amarilla, una planta que además, como lo platicábamos, es eficiente para los síntomas del climaterio, jarilla amarilla. Hay que cuidar el hígado, por lo cual vamos a utilizar malabar. Y ese malabar también ayuda para las dislipidemias, es decir, colesterol, triglicéridos elevados, la bomba metabólica, donde ya se le sube glucosa, grasas, urea, creatinina, ácido úrico, para limpiar bien nuestro cuerpo, es ese malabar. La siguiente, raíz de lima, una planta excelente para la digestión, para eliminar ya ese estreñimiento, para quemar grasa del tejido adiposo y sobre todo si la combinamos también con cachalowal. El cachalowal es una planta termogénica, nos ayuda a eliminar las grasas y los líquidos, favorece mucho la circulación y que no se sufra de piernas hinchadas, por ejemplo, esa retención de líquidos, esa incontinencia urinaria y demás. Bueno, pues con esa planta, con cachalowal. También vamos a agregar otra planta que se llama llantén de agua. El llantén de agua es una planta que va a favorecer mucho la limpieza de nuestro organismo, pero también que el tejido adiposo no se forme con tanta facilidad. Y previene muchos tipos de cánceres. También es antioxidante. Hay que recordar que en esta etapa debemos de tomar muchos antioxidantes porque el cuerpo ya se va dirigiendo hacia una vejez de manera muy rápida. Entonces, el antioxidante hace que sí, vayamos hacia la vejez, pero a paso así, pausado, lento, que no agarremos el bastón, la silla de ruedas tan rápido, ¿no? A una edad tan corta, tan joven. Bueno, pues no, con ese, con el llantén de agua. Entonces, la fórmula quiero así, canelilla, jarilla amarilla, malabar, raíz de lima, cachalowal. Esas plantas hay que tomarlas, se mezclan todas. Una cuchara sopera en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día. Y esa es la fórmula para las personas que se encuentran en esta etapa del climaterio, que ya se dieron cuenta que están subiendo de peso, que el cuerpo ya no tiene la misma fuerza, ya no trabaja tan rápido y que no quieren subir de peso o que quieren eliminar ese peso y en esta etapa que es difícil. No es lo mismo dar una fórmula para una persona durante el climaterio que para una persona joven o para un niño, por ejemplo. Son estrategias diferentes. Esta fórmula es especialmente para las personas que ya están en el climaterio y quieren bajar de peso. Bien, amigos, pues les invito también a que consulten nuestra página de internet, donde vienen todos los temas de los que hablamos aquí en este canal de YouTube. Y también vienen nuestras redes sociales, vienen los temas anteriores, videos y audios. La página es radiolavozdelangeldetusalud.mx. Visite la página, también tenemos ahí un apartado del chat para que usted converse con nosotros, nos haga llegar sus preguntas, comentarios, sugerencias y los estemos atendiendo por estos medios. ¿De acuerdo? Le repito, la página radiolavozdelangeldetusalud.mx. Visite mi Facebook, mi página, sinue, asesorherbolario. Bueno, amigos, por mi parte sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Nutribella, belleza total, nutrición.